Si algo alegra el corazón del hombre es ser agradecido, y ustedes, Martín y Eugenia, pueden ser agradecidos, lo son, seanlo, porque han encontrado a quien amar. No son una campanita que retiñen, es decir, la vida de ustedes no será vacía porque está el amor presente entre ustedes. The sun on our face will let you know, what is it on our side, leave all the rest behind. We carry on, carry on, carry on till we can go. The sun on our side, leave all the rest behind. Y la fe en este proyecto de vida, siendo fieles a las promesas que hoy realizan, para que su destino sea hacerse feliz uno al otro, entregándose mutuamente, siendo compañeros y dándose seguridad. We carry on, 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 El permiso tiene que ver con que juntos se converse, se vea que es lo mejor, que es lo que conviene para cada uno y para los dos y marchar juntos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!